Bueno, veíamos hace unos momentos a Xochitl Gálvez, Santiago Krill, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid. Son uno de ellos. Uno de los cuatro va a ser el candidato presidencial del Frente Amplio por México. Ellos, según el comité organizador, cumplieron con los requisitos, solo cuatro de doce. Pero no todos, no todos quedaron satisfechos. Calificado por el comité organizador como un ejercicio inédito, el filtro de las firmas para los aspirantes a conducir el Frente Amplio por México dejó en el camino a los aspirantes perredistas. Más allá de los resultados, en estas semanas, todos mostraron que es posible poner en la agenda nacional un procedimiento que incluya a la sociedad civil en la política nacional. Porque los respaldos ciudadanos y de los aparatos partidistas que debían validarse en 17 entidades del país solo fueron cubiertos por dos del PAN y dos del PRI. Por la PRIista se llevó el aplausómetro. Enrique de la Madrid Cordero Beatriz Paredes Rangel Santiago Crill Miranda Xochitl Galvez Ruiz Pero los panistas igualmente celebraban por haber conseguido los mayores porcentajes de firmas ciudadanas. El Comité Organizador del Proceso Interno de la Oposición presumió la base de electores potenciales ya reunida. Validadas, tenemos un total de 1.9 millones de firmas registradas. El número de firmas que se recabaron por todos los aspirantes equivalen a las que se requieren para formar ocho partidos políticos. De ese tamaño es el esfuerzo realizado. En el esperado cierre de filas García Cabeza de Vaca pasó lista. Pero reglas son reglas y yo me apego a los lineamientos del frente. Esta lucha no se trata de mí se trata de México. Estoy dispuesto a dar la batalla por el país que soñamos de la mano de la gente de la mano de la ciudadanía y del Frente Amplio por México. Y aunque todavía está en veremos la suerte de los enojados perredistas y de las impugnaciones que ya preparan... Se lo quiero manifestar a mis compañeras y compañeros que siguen y que ha sido anunciado que continuarán. No es mi intención afectarlos y por supuesto no es mi intención afectar el proceso. Simple y sencillamente no puedo dejar de manifestar mi inconformidad por la decisión que ha tomado el comité. Es injusta la decisión que ha tomado el comité organizador. Deja muchas dudas y eso pone en riesgo el rumbo y la solidez del Frente Amplio por México que tanto necesita nuestro querido país. El comité repartió certificados de finalistas e hizo el sorteo para el primer foro que mañana según los organizadores será una conversación entre aliados y amigos. Templado Miguel Mancera expresando sus dudas en conformidades no tan templado Silvano Aureoles diciendo que el que él no haya quedado entre estos finalistas pone en riesgo la solidez del Frente Opositor. En fin, vamos a regresar al tema al final del programa. El Tribunal Electoral Federal determinó que los servidores públicos que están participando en el proceso del Frente Amplio por México no tienen que pedir licencia a sus cargos para seguir participando. Participando de aquí al 3 de septiembre que es la fecha en la que se determinará quién de los cuatro queda como coordinador del Frente y luego será el candidato presidente.